¿De qué manera las aplicaciones del teléfono y las redes sociales como Facebook, WhatsApp e Instagram encuentran y roban nuestra información? Te lo mostraré y demostraré de manera gráfica y literal. Sofía, una conocida de Alberto, está agregando a este a su lista de contactos en un teléfono con Android. Pero los iPhones no se salvan, esto aplica para cualquier tipo de red social y cualquier tipo de teléfono. Los datos que Sofía conoce de Alberto son tres, uno de sus nombres, su apellido y lógicamente su número telefónico. Leonel, el sobrino de Alberto, también tiene agregado al tío a su agenda, salvo que en este caso, como la relación que tienen es muy cercana, Leo ha decidido ingresarlo como tío Chiqui, que es como los allegados le dicen a Alberto. Paola, que es una vecina del barrio que contactó con Chiqui a través del centro comunal zonal cercano por un tema de un trámite burocrático en la intendencia de su departamento, distrito o estado, lo ha agregado de manera más formal y los datos que ella consideró relevantes fueron el número de teléfono de Alberto, su correo electrónico, su profesión, en este caso su ocupación, y su apodo, ya que en el centro comunal también le dicen a Alberto por su sobrenombre, es decir, Chiqui o Chiquito. Alberto también trabaja en un bar llamado Guitarra Negra, ya que es un escucha muy fiel del gran músico uruguayo Alfredo Zitarrosa, quien compuso una canción con dicho nombre, de ahí el nombre del bar. Pablo, que es cliente asiduo del bar de Alberto y a su vez hace negocios con él, lo tiene agendado a este con su primer nombre, que es Oscar. Claro que también tiene su número de teléfono personal, al igual que Sofía, Leonel y Paola, pero también sabe el nombre del bar en donde trabaja Alberto, así como también la dirección laboral del mismo. Repasemos rápidamente lo visto, estos son los datos de Alberto que posee Sofía en su teléfono. Leo también tiene datos de Alberto, pero estos datos serán los únicos que se comporten de una manera distinta a los de los demás, ya verás por qué. Los datos que Paola ha guardado son estos, y los que Pablo agendó son los que ves ahora en pantalla. Hasta ahora, todo está bajo el dominio de Google, en el caso de un teléfono con sistema Android, o de Apple, en el caso de un iPhone. Si se trata de un iPhone, como acabamos de mencionar, Apple puede disponer de los datos de Alberto sin que ni él, ni el resto de sus personas conocidas lo sepan, porque IOS, que es el sistema operativo de los teléfonos desarrollados por Apple, es de código cerrado y no se sabe exactamente cómo hacen ni qué hacen. Solo se sabe que funcionan muy bien. Lo demás queda a criterio de una empresa que no es transparente en cuanto a la manipulación de los datos. Si se trata de un teléfono con Android, esto no sucedería de esta manera, ya que se trata de software de código abierto en su mayoría, aunque no sería software libre. Punto fundamental para asegurar nuestra privacidad y seguridad. En este caso, Android es bastante más confiable que IOS, el sistema de un iPhone. Ahora sabes cómo hace Apple para robar datos, y esto era algo bastante evidente y obvio, pero... ¿Y WhatsApp? ¿Y Facebook e Instagram? ¿Y las demás redes basadas en aplicaciones de código cerrado y o no libres, tales como TikTok, LinkedIn, Tinder, Badoo y muchas otras? Como Silvia, Paola y Pablo poseen WhatsApp, las libretas de contactos en sus teléfonos están comprometidas, ya que toda la información que ellas contienen migra a Facebook a través de su medio mundo, trasmayo o red de pesca, que es WhatsApp. WhatsApp trafica esta información y no deja siquiera un bit intacto. Todo, hasta la última mota de polvo digital, es robada, trasegada groseramente y subida a sus servidores. Como Leo no posee Instagram, ni WhatsApp, ni Facebook en su teléfono, los datos de su tío Chiqui están mucho más seguros en el teléfono de él que en el resto de los teléfonos móviles involucrados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!